El título de mensaje es Tiempo para celebrar y adorar. Y qué bueno es poder adorar a nuestro Dios y celebrar sus bondades, sus beneficios, sus bendiciones. Y durante las últimas semanas hemos aprendido sobre los requisitos de la renovación espiritual de un corazón que está en una relación correcta con Dios. Y para repasar brevemente los últimos tres mensajes, en el mensaje número 7 de Niemeyer, un pueblo del libro, hablamos de recordarnos de que comenzó con un hambre espiritual y un regreso a la palabra. Por eso lo vimos en el capítulo 8 de Niemeyer. ¿Os acordáis que estaban de pie, medio día, escuchando con ansiedad o con ganas de escuchar la palabra de Dios? Y luego el siguiente mensaje número 8, un pueblo dedicado y consagrado. Después de escuchar la palabra de Dios, esto produjo una conciencia renovada del pecado y un dolor correspondiente por él. Entonces, la palabra de Dios produjo cambios y eso es importante. Luego en el último mensaje vimos que un nuevo comienzo en capítulo 10 resultó todo ese proceso en una determinación de ser obedientes a lo que habían escuchado en las Escrituras. Y ponerlo en práctica, la aplicación de la palabra de Dios. No es suficiente, hermanos, solamente escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que cambiarnos. Ese cambio debe producir una transformación y cambio en nuestra forma de vivir. Y eso es lo que Dios hace en cada uno que se somete a Él. Y espero que estés en este camino de la renovación en tu andar espiritual. Cada uno de nosotros estamos en un viaje desde nacimiento hasta la muerte o hasta que el Señor nos lleve a su casa. Pero cada uno estamos en diferentes etapas de crecimiento espiritual. Pero lo más importante, hermanos, es que estemos creciendo. Que estamos en ese proceso de crecer. Pero ahora que, después de estos tres mensajes, en el capítulo 11, llegamos a una sección de Nehemias donde una vez más nos enfrentamos con listas largas de nombres. Y me da pena pasar por alto todos estos nombres. Podemos pasar un tiempo leyendo todos los nombres si queréis. Porque cada individuo es importante. Dios puso los nombres de esas personas en la palabra de Dios para toda la eternidad por un propósito. Y me da un poco de pena pasar por alto todos esos nombres porque eran personas como tú y yo. Amén. Y Dios puso sus nombres. Pero no vamos a leer. Tú debes leerlo en casa después, esta tarde. Amén. Hacemos este trato. Pues tenemos una lista larga, varias listas largas de nombres bastante intimidantes. Y los capítulos 11 y 12 tratan del intento de Nehemias de repoblar la ciudad de Jerusalén. Ha quedado en ese desierto vacío y van a echar suertes y todo. Vamos a echar un vistazo a los capítulos 11 y 12 esta mañana y terminar con una aplicación para nuestras vidas. Primero vamos a ver cómo decidir quién vivirá en la ciudad. Hemos leído estos reciclos 11, capítulos 11, 1 y 2. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Y dice aquí, los jefes del pueblo vivían en la ciudad de Jerusalén, pero aparentemente muy pocos de forma permanente. Más el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. El problema que se enfrentó Nehemias se resume en capítulo 7, versículo 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas edificadas. Entonces, el libro de Nehemias habla de todo ese proceso de reavivar, reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén. El muro ya está construido, las puertas están colgadas, están en su sitio, pero las murallas defensivas de la ciudad serían de poca utilidad si no hubiera suficiente gente para defender la ciudad. Entonces, la solución primero era echar suertes. ¿Esto qué es echar suertes? Ese fue el método utilizado para seleccionar a las personas para vivir en la ciudad. Fue echar suertes. No sabemos exactamente cómo fue. Esto fue un medio confiable para determinar la voluntad del Señor en la economía del Antiguo Testamento. No sabemos si era coger esos dos piedras que tuvo el sumo sacerdote y tirarlos a ver cómo salió. Pero de alguna forma confiaron en Jehová para determinar el resultado. Bien, Dios puede hablar en nuestros corazones por medio de su palabra o también puede manipular un par de dados para suerte, ¿verdad? Como Dios quiera. Y pues eso es lo que hicieron. La Biblia dice en Proverbios 16, 33, que la suerte se echó en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Entonces, sea lo que sea, Dios está en control de todo. Amén. Y confiamos en esto. Entonces, ¿qué exactamente es echar la suerte? Bien, nadie sabe exactamente porque no hay nada escrito de cómo fue el proceso. Lo que sí sabemos es que el último uso registrado en la palabra de Dios de echar suertes fue para el reemplazo de Judas. Con Matías ahí en Hechos capítulo 1, 26, después de Judas se colgó, se ahorcó, usaron las suertes para elegir otro apóstol. Y después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, no hay más evidencia, no hay otro relato en la palabra de Dios de usar este método para discernir la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos suertes hoy? Porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos toda la revelación suficiente para toda vida y piedad y todo lo que necesitamos lo tenemos aquí escrito. No hace falta más. No hace falta suertes, no hace falta visiones, no hace falta sueños, no hace falta profetas, apóstoles, no hace falta esos que leen la mano. Mira, tú tienes una línea larga aquí, la larga. No, no hace falta nada de eso porque tenemos la palabra de Dios. Amén. Y si quieres escuchar o saber cuál es la voluntad de Dios, solo hace falta leer la Biblia. Y si quieres escuchar la voz de Dios en alto, léelo en voz alto. Amén. Ahí está. Entonces, no hace falta más suertes. Entonces, el problema es quién iba a habitar en la ciudad. Y desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humano, no había garantías. Al mudarse a la ciudad hubo una verdadera justificación para preocuparse por el bienestar de tu familia. Vivir en una ciudad, la ciudad probablemente significó buscar nueva casa, claro, por supuesto, pero también nuevos trabajos. Porque hasta este tiempo la gente trabajaba en la tierra y a moverse, mudarse a Jerusalén, significa un cambio drástico de su vida. También significó hacer frente a la destrucción y todos los escombros. Imagino que la tarea sería algo similar. ¿Habéis visto las fotos después de la Segunda Guerra Mundial de las ciudades de Alemania, después de los bombardeos y todo? Escombros por todas partes. Y no sé si Jerusalén fue tan destruido, pero tuvieron que quitar todas las piedras y escombros para vivir en esa ciudad. Y literalmente había montañas de escombros que tuvieron que ser removidos antes de que pudieran comenzar la reconstrucción de las casas. Entonces echaron suertes para elegir uno de cada diez familias. Un diezmo. Se mudaron a Jerusalén. Y parecía que algunos no fueron elegidos. Ahí en versículo dos dice que algunos fueron voluntariamente. O se ofrecieron como voluntarios o se ofrecieron en lugar de los que fueron elegidos. Y pues la población de los hombres que se trasladaron a la ciudad, leyendo todos los números y los nombres y los números, era como tres mil cuarenta y cuatro. Y la población de la ciudad, estimada de forma conservadora, habría sido de unos diez mil habitantes. No muy grande, pero una población significada. Hay en continuación del capítulo once, hay una lista, hay doce de estos nombres que eran importantes para los judíos. Hay un montón. ¿Lo veis ahí? Tienes la Biblia delante. Tenemos Petahíes, Mese, Zabel, Zera, Anatot, no, Gitaín. Muchos nombres. Y otra vez repito, los que estáis embarazadas, si estáis buscando nombre para el crío, aquí hay algunos que no son muy populares, pero se puede elegir. Entonces, aquí en esta lista, es importante para los judíos, ¿sabes por qué? Era un genuino deseo de recabar una información necesaria para la confección del árbol genealógico para los judíos. Eso era importante, todas las listas, para ver quién eran esas personas de qué tribu y quién eran los sacerdotes genuinos y los que no pudieron comprobar su genealogía. Esos archivos transmitieron verdades muy importantes de tremenda repercusión y de largo alcance. Y familia era importante. Y hermanos, quiero decir esta mañana que la familia sigue siendo muy importante. Hasta hoy. Y el mundo está en contra de la familia. Si pierdes tu casa, puedes encontrar otra. Si pierdes tu trabajo, puedes encontrar otro. Pero si pierdes tu familia, no puedes reemplazarla. Cuídala, porque la familia es un tesoro. Amén. Y pues, este es lo que significa todos esos nombres ahí en el libro de capítulos 11 y 12. No sé si hace falta aire, rosario. Vale. Entonces, si hace falta, podemos cambiar. Sí, entiendo perfectamente. Vale. Seguimos dedicando el muro. Dedicando el muro. Capítulo 12. Vamos a saltar todos esos nombres. Y vamos a llegar al versículo 27. Entonces, otra vez, mirad a los nombres ahí en el capítulo 12. Esdras, Melecu, Arim, Ido, Abies, Cicri, Bilga, Samúa. Bueno, vamos al capítulo 12, versículo 27. En la última parte del capítulo 12, donde pasamos ahora, cuenta la historia de la dedicación del muro de Jerusalén. Y describe un acontecimiento maravilloso que evidentemente se pospuso hasta que la ciudad fue repoblada. Entonces, ya que el pueblo está ahí, vamos a dedicar la ciudad y, pues, tener un culto de dedicación, como hicimos hace un par de semanas aquí, dedicar el nuevo templo. Y es una hermosa ciudad, bien defendida, llena de gente. Ahora, ha llegado el momento de la celebración y la dedicación del muro de la ciudad. Y ese es un testimonio histórico de la obra restauradora de Dios en la vida de personas. Dios es bueno. Y Dios está en el trabajo, en la obra de restaurar vidas. Ha hecho nuevas vidas en cada uno de nosotros. Y muchas veces tiene que restaurar nuestras vidas. Toma lo arruinado, Dios lo embellece, y cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, fuimos una ruina, ¿verdad? Una ruina verdadera. Reconócelo. Éramos todos un desastre. Miserables pecadores que necesitábamos un Salvador. Pero Dios hace vidas nuevas y va perfeccionando la obra a ser y de Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice Filipenses. Y la adoración es, en efecto, una celebración de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos celebrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que hará, y esperando el día cuando podamos estar en su presencia y arrodillarnos delante de Él y abrazar sus piernas y besar sus pies. Entonces, esto es lo que nos espera, dedicando el muro y los elementos. Vamos a hablar de la alabanza esta mañana un poquito. En los versículos 27, dice aquí, Y para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con símbolos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así, de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los Netofatitas y de la casa de Gilgá y de los campos de Jeba y de Azmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron el pueblo y las puertas y el muro. Hizo luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puso dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta de Muladar. Bueno, hasta ahí. Pues aquí vemos la dedicación del muro y celebración y adoración. Déjame daros un par de definiciones que encontré muy buenas, que me gustó mucho. La adoración, la total sumisión de todo lo que tenemos y somos porque conocemos a Dios. Ese es uno. Número dos, la adoración es la emoción más sublime y menos egoísta de que es capaz nuestra naturaleza y por ello el remedio más eficaz contra el egocentrismo como componente básico del pecado original y la fuente de nuestra pecaminosidad presente. Entonces, esas son respuestas a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hoy quiero examinar ese pasaje y tomar nota de dos elementos que se encuentran en toda adoración y alabanza verdadera. Primero, hace falta limpieza. Limpieza en el versículo 30. Se purificaron. Se purificaron. Aunque no se registró hasta el versículo 30, la procesión comenzó o terminó con el ritual de purificación. Preparándose para adorar a Dios. No sé si os acordáis, pero muchas veces pongo los sábados. Vamos a preparar nuestros corazones para el culto mañana. Vamos a orar por los cultos de mañana. El culto empieza los sábados en la preparación, la purificación de poner nuestros... Yo sé que es sábado para hacer todo lo que no pudiste hacer durante la semana, ¿verdad? Pero sábado también es día de preparación para adorar a nuestro Dios. Y pues la purificación era para prepararse para adorar a Dios. Y el salmista nos aconseja sobre quién será aceptado a los ojos de Dios. Busca conmigo. Salmos. Guarda un dedo ahí en el mío y busca en las páginas más adelante en Salmos 24. Salmos 24. Dice en Salmos 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Él que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, esta purificación... Un momento, necesito un poco de agua. Bien. Entonces, Nehemias no nos da los detalles de cómo se llevó a cabo ese ritual de purificación, pero siempre los judíos lo hicieron con agua. Se llamaba una mikvah. Una mikvah es como tipo bautisterio. Bajaron algunos escalones y había un tipo de piscina de agua ahí. Se lavaron y salieron al otro lado purificados. Y pues, ese es un lugar donde hicieron ese ritual de limpieza. Entonces, ¿cómo nos purificamos tú y yo hoy día? ¿Por el bautisterio? No. Este no es verdad. Era una pregunta de trampa. ¿Estás despiertos este momento? ¿Despiertos? Amén. No por el bautisterio. No por agua. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y si estás en Cristo, has sido lavado, has sido justificado, has sido santificado, has sido perdonado. En el Nuevo Testamento, realmente es un proceso simple, aunque costó a Dios su Hijo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No por un hash, no por un peregrinaje a la Meca, no por pasar por las aguas del bautisterio tres o cuatro o cinco o diez veces. No por ser bueno, no por buena sobre, sino por la sangre de Jesucristo. Amén. Este es como recibimos la limpieza, una vez para siempre. Y para adorar a Dios tenemos que ser limpio o puro, perdonados y una relación correcta con Dios. ¿Dónde seguimos? Después de la limpieza hay celebración. Es el versículo 27. Hay una expresión, expresión de gozo. Aquí llamaron a los cantores y obviamente se dio prioridad a la música. Ahora, Domenico está prestando mucha atención aquí, la parte de música en la adoración, como expresión de adoración y celebración. Y creo que esto sigue siendo cierto hoy. La música juega un papel muy importante en nuestros cultos. Es por eso que cantamos. La música es preparación del corazón para adorar a nuestro Dios. La música nos lleva a una actitud de adoración. Ahora, lo que no entiendo es por qué nos ponemos de pie para cantar y sentarnos para adorar. Me parece al revés. Nos levantamos para cantar y nos sentamos para la palabra, pero bueno, eso es como la cultura dice. Y pues creo que la palabra de Dios es más importante que la música, pero la música es preparación. La adoración es una expresión de alegría. Y como cristianos, aquí sí, tenemos mucho para alegrarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y debemos recordar que el gozo no es lo mismo que la felicidad. Para distinguir las dos cosas hace falta pensar un poco. La felicidad depende de lo que nos pasa, lo que está sucediendo en este momento. ¿Soy feliz o no soy feliz? Si mi perro ha muerto, no estoy feliz. O mi esposa me ha dicho una palabra, no estoy feliz. O mi jefe me ha dado un ascenso, estoy muy feliz. Lo que sea, depende de lo que pase, los sucesos. Y pues si estamos disfrutando el momento, estamos felices. Pero el gozo es mucho más profundo que esto. Es un don de Dios. El gozo es amor, gozo y paz. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. El gozo es más duradera que la felicidad. El gozo aprecia el pasado, el presente y el futuro. El gozo es conocer que Dios está en control de todo lo que pasa. Y mi gozo es un ancla fija en mi relación con Dios. Elijo el gozo. No porque eso está pasando o no está pasando. El gozo es porque conozco a Dios. La felicidad es momentánea. El gozo está destinado a perdurar para siempre. Amén. Y la felicidad viene de afuera, el gozo viene de adentro. Nehemias 8.10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y muchos cristianos no tienen gozo porque sus vidas en la práctica no se ajustan a lo que saben que Dios espera de ellos. David le pidió al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación después de su pecado. Gozo que se había perdido a causa de pecado. Y mi pregunta esta mañana, ¿tienes hoy gozo en tu vida? ¿Estás feliz, bien feliz? Pero igual, ¿tienes gozo? Gozo en el Señor. Gozo de que tus pecados han sido perdonados. ¿Conoces a Dios? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo del Rey? Amén. ¿Estás en una buena iglesia escuchando libremente y sin peligro la palabra de Dios con mascarilla? Amén. Pero estamos aquí y nadie está persiguiéndonos. Tenemos la oportunidad de reunirnos, no como muchas iglesias hoy en el mundo. Y tenemos la oportunidad de adorar. ¡Qué gozo! Elige tener gozo cada día, hermano. Lo tenemos escrito en una pizarra ahí en nuestra casa, en el frigorífico. Elige gozo. Es un buen consejo verlo cada día.